pregunta de opción múltiple hallar el valor de x en y allí tenemos la expresión en este caso lo que deberíamos hacer es lo siguiente deberíamos escribir 3 elevado a 2 x más 1 es igual a 243 pero si nosotros recordamos 243 lo vamos descomponiendo es 3 por 81 y 81 sabemos que es 9 al cuadrado pero 9 es a su vez 3 al cuadrado y 3 al cuadrado al cuadrado es 3 a la cuarta 3 a la 1 por 3 a la cuarta potencias con bases iguales que se multiplican los exponentes se suman 1 más 4 5 3 elevado a la quinta potencia ahora como tenemos dos potencias iguales con bases iguales los exponentes tienen que ser iguales es decir que 2 x más 1 debe ser igual a 5 resolvemos esto con la operación inversa el más 1 pasa al otro lado restando 5 menos 1 4 y el 2 que multiplica pasa al otro lado dividiendo y 4 dividido entre 2 es 2 por lo tanto x vale exactamente 2 buscamos 2 en las alternativas la primera alternativa cuánto dice la primera alternativa dice 1 no no es 1 2 y 3 4 y 5 tampoco en este caso la respuesta correcta sería la respuesta correcta sería la segunda alternativa espero que esta pregunta y su solución se haya entendido y nos veamos en una próxima oportunidad chao chao